La ilusión, pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejando la timidez Me gusta demasiado aquí me tienen deseándote, toda la noche imaginándote Por el cuello besándote, y por la mano agarrándote Que conmigo tú te vas a hacer algo más, que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas a hacer algo más, que no puedas olvidar Conmigo va a sentirte mejor Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 por la música pa' que esto no pare